Muy buenos días a todos. Hoy es día 10 de mayo, es jueves de la sexta semana del tiempo de Pascua. Antiguamente este jueves era el jueves de la ascensión. Ya hace tiempo que la ascensión y el corpus se pasaron a domingo y hay sitios donde todavía persiste esta celebración de la ascensión en el jueves. El 10 de mayo es en la iglesia la memoria litúrgica de San Juan de Ávila, sacerdote, doctor de la iglesia, uno de los hombres más importantes de la espiritualidad de la iglesia de España. Es el patrono del clero secular español, el patrono de los sacerdotes de España, claro. Del mundo será San Juan María Vianney. San Juan de Ávila nació en Almodóvar del Campo en torno al año 1500. Se dice en algunas biografías que 1499. Bueno, y murió en Montilla, en Córdoba, en torno a los 60 y algo de años. Allí tiene su gran santuario, la Basílica de la Encarnación, donde se conservan sus restos. Juan de Ávila es un hombre que nació de un padre con ascendencia judía. La madre se llamaba Catalina Gijón y tenían una mina de plata en Sierra Morena. A la muerte de sus padres, él hereda la herencia paterna, lógicamente, y en su primera misa decide dar todo el dinero a los pobres, celebrar la Eucaristía y comenzar su etapa, digamos, itinerante de aquí para allá. Un hombre que se dedicó sobre todo a la predicación, al acompañamiento de las almas, que hizo una gran labor en todos los sentidos. Se le llama Apóstol de Andalucía porque queriendo ir a misiones, el obispo, arzobispo de Sevilla le convence para que se quede y para que haga precisamente esa misión en tierras andaluzas. Apóstol de Andalucía, el clero español te aclama, dice su himno. Un hombre con grandes totes, de conocimiento de almas y que dejó, en principio, bastantes escritos, pero que luego se han perdido. Sufrió la inquina de la Inquisición y sufrió también la crítica, la murmuración de tantos que querían ponerle palos en la rueda. Bueno, pues hoy celebramos y festejamos a San Juan de Ávila. El texto del Evangelio prosigue diciéndonos el Señor y preparándonos para su marcha física de entre nosotros. Dentro de poco ya no me veréis, pero dentro de otro poco me volveréis a ver. No es que Jesús juegue al escondite con nosotros. ¿Cuántas veces se nos da en nuestra vida espiritual esto? Que no vemos. El Señor siempre está, pero nosotros no le vemos. Tiempos de aridez, tiempos de soledad, tiempos de desierto y parece como que el Señor se ha ocultado. Pero ahí está. Y el Señor también en este texto nos invita sobre todo a vivir con esperanza, con alegría. Ellos comentaban qué significa esto, ¿no? Y comprendió Jesús que querían preguntarle, estáis discutiendo. En verdad, en verdad os digo, vosotros lloraréis y os lamentaréis mientras el mundo estará alegre. Vosotros estaréis tristes porque vuestra tristeza se convertirá en alegría. La alegría de saber que el Señor ha resucitado, que está siempre en medio de nosotros, que nunca nos deja, que siempre nos ofrece su presencia, su voz, su palabra. Y eso es también lo que tenemos que divulgar, que comentar. No podemos ser cristianos amargados o cristianos entristecidos o cristianos que no viven con esperanza. Entonces dejaríamos de ser, dejaríamos de ser cristianos, ¿no? El cristiano tiene que ser siempre una persona motivada y una persona que se alegra, que se alegra de la providencia de Dios, que le cuida constantemente y de la presencia del Señor que a pesar de todas las dificultades siempre siempre está, siempre aparece, siempre nos dice una palabra consoladora. Por tanto, no nos dejemos llevar nunca por la tristeza, por la melancolía, por la depresión. Luchemos por echarla fuera porque eso es del mal, eso es del demonio. Vuestra tristeza se convertirá en alegría, nos dice el Señor. Que así sea, que sea realmente así y que la contagiemos, que la demos a los demás. Os deseo muy buen día, os bendigo y os abrazo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero. Amén. Amén.